En el jardín, juguemos ya, las reglas te daré En el jardín, muy quieta estar, divertido será Luego sonríe, es lo que busco, su dulce risa, su tierna mirada Feliz de oírla, y de jugar, feliz de ver que se aleja de mi Feliz espero, en soledad, bajo el cielo sin fin Cuento segundos, sola aquí, pasan miles de años ya Me preguntaba, noche tras noche, así se juega, así son las reglas Feliz de oírla, y de jugar, feliz de ver que se aleja de mi Y todos continúan, nadie se preocupará, nadie se preocupará por ti Y así te lleva años, ver que no hay nadie allí Ver que no hay nadie allí, ver que no hay nadie allí Y que nadie regresó por ti Al final algo, al final tú, y la historia terminó Ella ya no existe, su hijo sobrevivió, y sus nuevas amigas son No es gracioso, y no es genial, ni no es cruel Fui tan tonto al estar, feliz de oírla, y de jugar Feliz de ver que se aleja, se aleja, se aleja Deja de mi Deja de mi Fiu Aquí de nuevo su querido youtuber, irrelevante, y pendejo Que les hace dar cáncer auditivo Y bueno, es porque les haya gustado este cover de Drift Away Me salió el asco, lo sé Pero bueno, quizás algún día lo pueda cantar mejor Espera ¿Other Friends ya por fin lo canto mejor? Hmm, vamos a ver eso A ver si ya por fin canto mejor Other Friends Yo ya escuché la historia una y otra vez Qué genial tus nuevas amigas conocer Yo ya escuché la historia y no me gustó el final Qué genial tus nuevas amigas conocer ¿Qué te dijo de mí? ¿Qué te dijo? ¿Qué hiciste tú sin mí? ¿Qué hiciste tú? ¿Juguiaste algún juego? Dime cuál fue Pensaste que todo este tiempo no iba a saber sobre ti Oh, yo ya escuché la historia una y otra vez Qué genial tus nuevas amigas conocer No sé Yeah Nice, nice, nice Ya saben, si quieren Que dan tu mente de Other Friends Y eso es mucho mejor Bueno, saludos Bye Seguro les haya gustado este video Y espero que hayan pasado un bonito fin de año Bye